...de trabajo que han hecho los alumnos con el reconocimiento a su trabajo y con el lector no es solamente justo, sino que es algo que tenemos chavales. De ahí que hayamos considerado conveniente que los escenarios la labor docente. Por ello quiero que se haya aburrido mucho chicos, tantos las gracias por haberme hecho en estos premios con vuestro trabajo, con vuestra consumación de los maestros y de las maestras como sería de San Juan. Se ha elaborado junto a los técnicos de la edad de las entes que están acompañándonos esta mañana, Gerardo Diego. Ahora lo que vamos a hacer es traer a ellos la importancia que ha tenido el profesor de San Juan. Vamos a empezar con una alumna de Gerardo Diego. Mis profesores, mi maestra de infantil se llamaba Raquel y ahora quería pismar ella mi maestra es Miguel. Con los dos aprendo un montón, escribo, leo y muero a la mamá. A mí eso es un fenómeno de la educación. Este mes sería música, moderna, divertida y rechazando de mí una persona inteligente y feliz. Gracias a ti. Muchas gracias. Los profes. Ahora también desde el Colegio Gerardo Diego, Ana Huacín nos va a hacer su lectura. Los profes. La profe Maite cuando está tres y a la vez enseña inglés. El profe Miguel tiene un gimnasio que es tan grande que parece un palacio. La profe Miriam que dibuja y dibuja y hasta sale la bruja piruja. Gracias. 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 Acabó el verano. Volvería a ver a mis compañeros y tendríamos un año por delante para aprender y disfrutar juntos. Como todos los primeros de septiembre, esperábamos ansiosos la llegada del primer día del nuevo curso. Noche de nervios, tu primer día madrugando después de tres meses sin horarios. Ya tienes todo preparado. La ropa, la mochila con los libros y materiales sin estrenar. Intentas llegar de los primeros para saludar a tus amigos, a los que les dirás algo como ¿Cómo has cambiado? o ¿Pues estás más? ¿Y qué tal las vacaciones? Todo aquello que siempre se suele decir. Pero todos acabábamos en una misma conversación. ¿Quién sería nuestro doctor este año? ¿Hombre o mujer? ¿Algún profesor que ya llevaba en el centro bastante tiempo? ¿El que tuvo mi hermano mayor? Especializado en matemáticas o en inglés. Miles de posibilidades. La sirena sonó. En pocos minutos nos vendría a recoger a la fila que formábamos y nos llevaría a esta lauda que sería nuestra durante un curso. Aparecieron varios profesores. Poco a poco iban quedando menos conforme paraban frente a un nacido. Se acercaba, lo pude ver. Era hombre, estatura, arte y moreno. Su nombre lo supe después cuando, ya en clase, sentados en forma de U, por orden de vista, escribí en la pizarra Antonio Queroalde. Se abrigamente pronunció las palabras. Buenos días chicos y chicas, seré vuestro tutor y profesor de varias asignaturas durante este curso. Ahora os presentaréis para que os vaya conociendo. Así se nos fue casi toda la mañana, hasta la hora del recreo, donde comentamos entre nosotros nuestras opiniones y pensamientos acerca de él. Lo que más me gustó fue su forma de hablar. Era cordobés. Ese acento andaluz que te gustaba escuchar porque no estabas acostumbrado bien. Efectivamente, aquel curso y el siguiente, ya que nos tocó de tutor de nuevo, fueron dos años de colegio inolvidables, en los que le cogimos mucho cariño todos mis compañeros y yo. Fuimos sus primeros alumnos de sus primeros años como carrera de profesor. Durante esos dos años, todos íbamos muy contentos de sus clases. Hacíamos debates, compartíamos cosas juntos y algún sábado quedábamos en un parque para montar en un día. No solo le queríamos a él, sino también a su novia, que poco a poco, después de que nos la presentara, la fuimos conociendo. Después de esos dos años, nos tocó cambiar de profesor y no queríamos. Por suerte, nos edificó como alumnos en su especialidad, la educación física. Otro recuerdo que al contarlos en mi dibujo no sonrisa en la cara, es aquel día en el que intentamos hacer papel. Anteriormente, fuimos a una plaza de reciclaje de la que salimos todos mareados de la marquilía y la que alguna que otra persona había echado el desayuno. Como recuerdo, les entregaron a los profesores una caja con un preparado al que añadiendo agua se obtenía una masa de papel. Lo intentamos en clase uno de esos días de talleres y nuestra masa de papel era más parecida a un trozo de hormigón que a una hoja. Aquella noche, la masa para secarse la pusimos en la ventana. Al día siguiente, aquella pasta estaba como una piel. Recuerdo aquellos años como uno de los mejores. A un profesor al que cogió mucho cariño y muchos momentos que han pasado a ser memoria... Vamos a escuchar el trabajo que ha escrito Antonio Torrado. A los que nos gusta mucho la literatura, que ya he visto, hay algunas cositas de literatura y de dibujo, pues a estos chavales les gustaba también, cuando estudiaban, les gustaba también mucho la música. Entonces han compaginado los estudios de música, en este caso del saxofón, con los estudios de primaria, de secundaria, ya han terminado bachillerato y ahora alguno de ellos está en la universidad, otros están esperando haciendo algún módulo... Entonces, os animo a que todos vosotros también os dediquéis a hacer otra cosita, otra cosa extraescolar, como la literatura o el dibujo. Todo lo que a vosotros os guste más, pues que os dediquéis también a ello y sacar el máximo rendimiento posible. Bueno, vamos a comenzar el concierto. Vamos a tocar cuatro o cinco pincitas, cada una de dos minutos y medio, tres minutos más o menos. Y vamos a empezar por la llegada de la reina de Saba. ¿Os suena la reina de Saba y el rey Salomón y lo de las minas del rey Salomón, las minas de oro? ¿Os suena un poquito? Bueno, pues esta es una piececita de una obra de Händel, ¿vale? Sobre la llegada de la reina de Saba que iba a visitar al rey Salomón, ¿vale? Espero que os guste mucho. ¡Oh! ¡De eso estoy feliz! ¡Gracias! 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 Ahí, para que te hagan unas fotos. ¿Y cuándo con tu profesor? Su profe es José Alberto García y ella nos va... He utilizado muchos materiales, estoy muy contenta de haber cumplido el premio y me llevó mucho tiempo porque primero me decidí en algunas de las locas que llevaban para que fuera lo más real posible y luego intenté decidir qué era lo que más destacaba de cada profesor y lo representé con un material especial. Y primero hice muchos dibujos en sucio para ver cuál era el que más me gustaba y cuando tenía el perfecto, pues, lo añadí en los materiales y lo pedí para el fin. Que es muy chulo y ha reflejado a sus profes, pues tal y como son, uno lo más parecido, uno va con camiseta a rayas, otro tiene así como un poquito de barba, ¿no? ¿Parece? Bueno, pues su profesor, José Alberto García, que está también aquí hoy con nosotros, le quiero agradecer su presencia. Muchas gracias. La verdad es que es una suerte contar con alumnos como Paula y como otros muchos que al tener la capacidad de hacer estas cosas tan maravillosas, pues tienen trabajo diario y de esfuerzo. que hoy en día, pues, es difícil de encontrar, pero se encuentra y en este caso, pues, lo tenemos aquí. Claro, pero esto es un añadido. Bueno, pues, a ver, Paula. Siempre se piensa que un profesor es un simple funcionario que aprueba y suspende a sus alumnos, que les enseña conceptos, conocimientos que algunas veces creemos que no nos sirven para nada y otras muchas las podemos aplicar a nuestra vida, que es aquella persona que nos manda deberes los fines de semana y pone exámenes los peores días. Pero en realidad, un profesor es algo más. Es alguien que nos enseña valores, que nos motiva para llegar a conseguir nuestros sueños y, al fin y al cabo, es una de las personas con las que más tiempo pasamos a lo largo de la infancia y adolescencia. Por lo que es lógico que alguno de todos los profesores que han pasado por nuestra vida nos haya dejado una huella especial. En mi caso, esa huella lleva ya unos cuantos años en mí, en concreto, unos doce. Desde pequeña he tenido problemas con la vista. De hecho, entré en el colegio con cuatro años en vez de con tres, ya que a mis padres les daban miedo. Cuando tenía ocho años, esos problemas de visión fueron aumentando. Durante ese curso, tuve muchas dificultades, tanto para hacer deberes y estudiar en casa, y también para estar en clase, ya que, aun estando en primera fila, me costaba ver bien la pizarra. Pero ahí estaba ella, ahí estaba mi profesora, no solo para enseñarme matemáticas y lengua, sino también para ayudarme. Ella me ayudó a ver las cosas de otra forma diferente y nunca mejor dicho. Todos los días me llevaba una lupa para ver bien la letra de los libros. Escribía con la letra más grande que podía en la pizarra, aunque tuviera que borrar cada dos por tres, porque enseguida se llenaba el encerado. Recuerdo que me hacía los exámenes con un papel y un tamaño más grande, para poder hacerlos más cómodamente. Un día decidió que cada uno de mis compañeros tuviera una discapacidad durante todo un día. Algunos tenían que tener la mano derecha siempre en el bolsillo, porque no podían escribir. Otros unos cascos para no oír nada. Otros tenían unas gafas con cristales rotos, por los que apenas podían ver. Y otros no podían levantarse de sus sillas solos. Esto, que podía parecer un juego, nos sirvió a todos los alumnos para comprender que todos podemos tener en un momento dado un problema. Y no por ello hay que burlarse y dar la toalla ante las dificultades. Además de ser mi guía, Gloria me enseñó que si queremos lograr algo, por mucho que nos cueste, lo podemos conseguir. Aunque alguien o algo intente impedirlo. Mi objetivo era aprobar y sacar buenas notas y lo conseguí. Afortunadamente, al año siguiente me operaron y no he vuelto a verme en esta situación. Aún si sigo viendo a Gloria, por casualidad nos saludamos, nos pagamos para hablar y contamos qué tal van nuestras vidas, que durante un curso estuvieron terminadas. Me gusta que haya contado esta historia tan bonita, porque refleja perfectamente cómo los profesores en ocasiones somos humanos y nos preocupamos de las cosas que les pasan a nuestros alumnos. Creo que es una de las cosas más bonitas de esta profesión, que no solamente les enseñamos, sino que también les ayudamos a ser buenas personas. Muchas gracias por participar, por ayudarnos. Y este es un detallito nuestro, por haber colaborado. Yo creo que es un hermoso concurso y que además debe repetirse y que los niños habéis enseñado a los maestros a ser niños. Y los maestros, de alguna manera, también están enseñando a los niños a ser hombres. Gracias. Pues la idea de estos premios es reconocer la labor de los profesores. Hoy es el Día de los Maestros y desde el Ayuntamiento de Leganés pues consideramos que hay que reconocer su trabajo, que es un trabajo vocacional, un trabajo muy importante para la formación de los chicos y de los jóvenes que el día de mañana van a tener que enfrentarse al mundo adulto, que como sabemos todos no es fácil. Entonces la idea era reconocer este trabajo con unos premios de creación y al mismo tiempo hacerles que ellos nos contaran y expresaran lo que sienten a la hora de hablar de sus profesores. Y bueno, yo creo que ha sido muy bonito porque ha sido un intercambio de ideas entre profesores y alumnos, un intercambio de opiniones con chicos que son todavía pequeños, que están en plena formación, pero yo creo que a los profes les ha servido mucho y los alumnos han disfrutado. Entonces esta era un poco la idea de este encuentro, que yo creo que ha sido muy bonito, muy emotivo, un encuentro pequeñito con un grupo de saxofones que también les ha entretenido y les ha servido para enseñarles que la música también es un camino interesante. Y yo creo que hemos disfrutado todos mucho, sobre todo con las lecturas que han hecho los chavales de lo que para ellos significa o ha significado un profesor en su vida. ¡Vaya!